Tadeo, el hijo de Ferdinando Valencia, debuta en televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Con tan solo 10 meses de edad, el pequeño Tadeo demostró que él está hecho para la televisión y que muy probablemente va a seguir los pasos de su papá. Durante la participación de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman en el programa Más Noche, se realizó un sketch en la sección El Mundo al Revés, donde el pequeño fue que participó. En el sketch, Israel Jaitovich menciona Después de eso, el actor señaló Así mismo, a través de su cuenta de Instagram, Ferdinando Valencia compartió este pequeño clip donde se dio el debut de Tadeo. En la descripción del video, Ferdinando escribió Tadeo se lanza con todo como protagonista de televisión. Advertencia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Este video ya cuenta con más de 500.000 reproducciones y obviamente miles de comentarios. Hay que destacar que este próximo 24 de abril, el pequeño Tadeo va a cumplir ya un año de vida. En serio, un año. Se ha pasado rapidísimo el tiempo. Por su parte, Brenda Kellerman no se quiso quedar atrás y obviamente también compartió el videoclip en su red social. La modelo escribió El debut de Tadeo en televisión. La pareja accedió a participar en este programa, ya que era parte del especial del Día de San Valentín. Además del sketch del que ya platicamos, la pareja también participó en una sección de preguntas y respuestas. Y ahí nos dimos cuenta por qué llevan más de 13 años juntos. Fue en esta parte del programa donde verdaderamente nos sorprendimos. Y vimos que Brenda conoce de pies a cabeza a Ferdinando, ya que sabe hasta que su comida favorita es el pozole. Pero eso no es todo, ya que Ferdinando también conoce bastante bien a Brenda. De hecho, le dio detalles de su personalidad que ni ella conocía. Tras el debut de Tadeo en televisión, Ferdinando compartió una foto con el pequeño, haciendo mención acerca de su próximo cumpleaños. Gracias a su canal de YouTube, Famigobios, conocemos bastante bien la relación que tienen Brenda y Ferdinando. Y por desgracia, también conocimos la situación que pasaron junto con sus gemelos. Y es que de hecho el canal ya casi cuenta con 500 mil suscriptores. Les está yendo bastante bien. Y yo siento que también es parte de una terapia. Porque pues a veces sí nos sirve hablar frente a una cámara. Díganmelo a mí. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de Tadeo? ¿Crees que en realidad se dedique a la actuación? ¿O simplemente fue por obligación de sus padres? No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.